Y ya se ha presentado el programa de la Cátedra Góngora para el nuevo curso universitario. Desde este otoño hay previstas 15 actividades, entre ellas un proyecto creativo con una performance en la Plaza de la Trinidad y una exposición en la Galería del Cardenal Salazar, en la Facultad de Filosofía. En el plano educativo hay una colaboración con el Instituto Góngora, que se llamará Góngora en Góngora, con un rincón literario, charlas con poetas y su relación con el autor de las soledades. El director de la Cátedra Góngora es Joaquín Roses. O sea, llevar a Góngora al Instituto de la Ciudad, que lleva su nombre, y se desglosa a su vez en otras dos. Por una parte, rincón literario, que serían unas charlas poéticas, porque serán poetas quienes hablen ahí, y también comenten, no solamente lean su propia poesía, sino comenten la relación de su poesía con la de Góngora. Serán dos poetas, Juan Carlos Abril, de Granada, y María Rosal. Este año se tratará, además, la influencia de Góngora. En el siglo XX, bajo el epígrafe del infinito en pie, se celebrará online y de manera gratuita. Y serán ocho profesores de universidades que van a participar en estas ponencias online, de universidades de Estados Unidos, perdón, de México, de, podemos decir, de Estados Unidos de México, de Italia, de Francia y también profesores de la Universidad Española. En total se van a comentar ocho poemas. Cada uno de estos profesores comentará uno. Pues ese es el otoño previsto en la Cátedra Góngora, donde hay, como decimos, quince actividades distintas, con ese plano educativo del Instituto Góngora de la capital cordobesa. ¡Gracias!